El 28 de diciembre del año anterior, un menor de edad fue reportado como quemado con pólvora por las autoridades de salud del municipio. Este hecho opaca que durante el fin de año del 2018 en el municipio de Sonzón no se reportaron lesionados por elementos pirotécnicos. El balance de este fin de año en materia de salud es un balance que nos entristece, puedes decirlo, y es porque hubo un menor de edad quemado con pólvora y es donde instamos a toda la comunidad al manejo de la pólvora. El 31 se escuchó mucha pólvora en todo el territorio sonsoneño y nos preocupa como eso porque finalmente el sector salud sufre las consecuencias como por este tipo de situaciones porque un menor de edad que fue quemado con pólvora pues inmediatamente acuda a los servicios de salud y es atendido. El menor de 15 años fue remitido a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus quemaduras en el rostro y uno de sus ojos. Accidentes por armas cortopunzantes, pues tuvimos dos heridos provenientes de la varela Rolalito, básicamente eso porque el comportamiento a nivel urbano fue excelente, o sea, pensamos que la comunidad cada vez va entendiendo más el hecho de disfrutar las festividades de fin de año y las demás festividades con mucha tolerancia. Desde el sector salud pudimos detectar que no se presentaron, exceptuando estos dos casitos que tenemos, no se presentaron riñas en materia de armas cortopunzantes que ocasionaran lesiones a las personas involucradas. Entonces para la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón, pues es gratificante darles este reporte de mucha tolerancia y ojalá que todas las festividades terminemos estas festividades con muy buen comportamiento, que sigamos comportándonos adecuadamente. Por parte de las autoridades de salud y de seguridad, se invita a los ciudadanos que si ven, escuchan o saben quién está utilizando pólvora, lo pongan en conocimiento de la Policía Nacional para evitar más lesionados durante el Puente de Reyes.